Desde hoy y hasta el próximo 21 de octubre, la Sala de Exposiciones de la UNED acoge una muestra de arte a Masih. La exposición reúne diferentes diseños digitales que ofrecen una nueva perspectiva sobre esta cultura, como es el caso de este artista proveniente de Rabat. Además de esta exposición, la UNED ha acogido también otras actividades del Iguafest, como conferencias sobre la cultura Masih. La primera de ellas se ha desarrollado hoy y han participado Soy Lile, El Salmendros y Mohamed Hamou. Estamos muy contentos y muy satisfechos de haber podido albergar estas actividades en nuestro centro. Esta exposición estará abierta mañana y tarde en el horario nuestro de la UNED hasta el día 21. Durante la inauguración de esta exposición también estuvieron presentes la consejera de Cultura Elena Fernández Treviño y el director de Relaciones Interculturales, Rafael Robles, quienes admiraron el trabajo de los artistas digitales. Casi todos coinciden en una mezcla entre la tradición más arraigada y la modernidad, incluso yo diría la posmodernidad más acusada. Estamos hablando al mismo tiempo de tradición y de futuro, que es algo que se refleja a lo largo de la obra de estos tres artistas. Esta tarde también tendrá lugar el plato fuerte del festival. Entre hoy y mañana se llevarán a cabo una variedad de conciertos de nuevas tendencias musicales a Masih en el fuerte de Victoria Grande. Con ganas ya de que empiecen los conciertos, la verdad, porque es el plato fuerte de todo el festival. Sabemos que Melilla normalmente la gente espera hasta el último momento, pero nos ha sorprendido porque sí que es verdad que se han vendido bastante entradas. El aforo del recinto es de mil personas, pues nosotros creemos que teniendo un 60, un 65% del aforo es un éxito total.